hola querida comunidad bienvenidos a mi canal soy la maestra diana fernández y feliz de saludarles nuevamente para continuar con la parte 2 de este modelo hoy vamos a cortar la tela este miren aquí ya tengo la tela doblada aquí el revés el derecho lo tengo por dentro el revés es este de aquí arriba lo tengo en el largo de la tela está hacia abajo y el ancho está hacia hacia acá doblado este solamente le doble una parte porque voy a cortar el delantero la tela mide 1 50 de ancho es mucha tela son como tres metros pero no sé cuánto se va a llevar son tres o cuatro metros pero le vamos a ir checando para que les diga cuánto de tela se van a llevar les parece aquí lo que me di fue esto miren primero me di de aquí para acá lo mismo y de aquí para acá lo mismo para que quedara derechita la tela este es el hilo de la tela este es el hilo de la tela por eso debe estar paralelo mi línea del hilo de la tela ahora sí vamos a empezar presentamos aquí lo dejé un poquito más de espacio porque va a abrir un poquito este vamos a presentar primero esta parte de aquí está miren aquí vamos a presentarle con alfileres si se dan cuenta está ahorita les voy a decir cómo vamos a trabajar esta parte porque esta está está inclinada prendemos esta ahí está ahora le voy a aprender esta pero la se dan cuenta que está hacia allá porque es el centímetro que metí aquí lo voy a jalar alineando lo con la tela aquí le prendo este para que ya no se mueva y listo ahora sí vamos a empezar a doblar estas aquí le voy a prender el escote para que no se mueva y quede bien definido el escote así como lo quiero y le pongo los alfileres cerca se dan cuenta no los pongo lejos así y voy a doblar esta pinza es la de camuflaje ya les les repito que si su pin su clienta tiene más busto le tendrían que quitar aquí dos centímetros en este caso solamente fue uno doblo esta ahora doblo esto es la diferencia de largo espalda y de largo detalle así así listo ahora le voy a meter un pedacito de papel acá este pedacito de papel no es muy grande porque no pide tanto miren ahí está a ustedes saben cuánto va a pedir porque tienen que colocar su mano de este lado pegado a la mesa y de este lado y tiene que llenar el papel se dan cuenta que se fue exactamente lo que pidió ahí está bajo este la tela y ahí está bien acomodadito esta tela está bien bonita para hacer este tipo de técnicas porque se amolda muy bien se dan cuenta cuando tienen una tela así delgada que tiene ligeramente expandex está muy bien para este tipo de trabajo ahora aquí le voy a presentar primero la parte de aquí arriba porque no todas las telas se prestan para esto luego hay telas muy rígidas que no se deja trabajar bonito si encuentran una mezclilla suave esa pueden ocupar listo ahora aquí le presento bien el busto miren así y esta la jalo para acá la voy a cerrar un poquito más porque está abriendo mucho se dan cuenta miren está abriendo mucho acá así me gusta le voy a poner diurex aquí y ahorita les digo cuánto es lo que le voy a bajar miren cierro la cintura así y le voy a poner diurex como a la mitad de aquí del busto hacia abajo hasta la mitad ahí le pongo diurex para que no abra tanto listo miren aquí tengo la de aquí a acá miden 11 centímetros mide 11 centímetros la mitad son cinco y medio hasta ahí le medí hasta ahí le cerré entonces aquí acomodo bien el costado así abriendo solamente esto ahí está y ahora me voy a calapalda a ver aquí se ve este lado y miren aquí ya nada más va a abrir 4 centímetros me parece muy bien 4 centímetros y ya aquí queda bien planito miren ahorita le prendo bien y ya les voy a levantar aquí el busto para que para que vean cómo quedó se los pongo cerquita eh para que no se me mueva ahí está y aquí levantamos y ahí quedó miren qué chulada ahí está su pieza y solamente pegadito hasta aquí el vestido y de ahí ya va a dar la amplitud bonita de aquí para abajo por eso me gustan estos porque dan figura bonita en la parte de arriba y aquí queda suelto y queda cómodo en la parte de aquí de de la cintura miren ya quitamos y listo además todo esto que le dejamos de afloje también ya queda muy bien ahí está listo aquí le vamos a bueno cuando pase con la tijera me voy a ir aquí derechito y ya lo voy a recortar todo porque ya tengo tenemos costuras y de aquí me voy derecho eh corto este este y ya me voy con la espalda listo miren ya quedó ahí está recortado y es aquí donde les digo que me voy derecho con la tijera y ahí está listo y aquí ya quedó el el huequito para que entre el busto y está ahora vamos a dejar este por aquí y vámonos con la espalda miren aquí está entonces vamos a analizar hasta donde le le puse la amplitud que fue de aquí para arriba porque a esa distancia la voy a hacer en mi espalda son cinco y medio esos cinco y medio los subo aquí encostado y le vamos a hacer una línea recta de aquí para acá y luego para abajo vamos a dividir a la mitad la cadera son diez y de aquí a acá vamos a dividir a la mitad desde acá eh son dos aquí sería de aquí nos vamos para acá y de aquí se iría para abajo recto yo me di hasta acá hasta la última línea antes de los dos centímetros eh sin costura fueron doce esos doce bajamos aquí eso es para darle el gode de los cuatro centímetros porque si le abrigo en delantero también en espalda para que queden con la misma amplitud aquí y aquí me voy para acá y derechito a los cuatro pero derechito y aquí es donde le voy a abrir cuatro centímetros ahora sí vámonos a doblar la tela y sería del otro lado aquí lo tengo de este lado corte del delantero y de este lado voy a cortar la espalda se doblaría de aquí para acá pero lo voy a voltear porque así es siento que estoy este al revés entonces nada más lo voy a girar así miren ya vieron que es mucha tela ahorita voy a medir para que sepamos cuánto van a ocupar entonces aquí lo voy a acomodar igual calculando donde entre la espalda y regreso miren aquí ya tengo la tela doblada hacia allá lo doble lo medí lo mismo que mide arriba lo mismo mide abajo 36 lo presente primero de la parte de aquí arriba aquí todo esto y la esta pieza que es el la que le recorte esta después aquí le abren esta se mueve esta es la que abrimos miren la abrimos y tiene que medir cuatro centímetros aquí le van a medir cuatro centímetros y es hasta ahí donde le van a abrir aquí sujeto esta pieza de arriba nada más para moverlo ahí le prendo aquí abajo y ya le voy a prender acá apenas dio este lado le prendo el alfiler un poco más arriba porque este lo voy a subir y voy a trazar por voy a cortar acá porque se dan cuenta que queda como un escalón pero debo de medir lo mismo este tiene que medir lo mismo miren si de aquí mide cuarenta y uno y medio aquí también debe de medir cuarenta y uno y medio y a partir de ahí voy a cortar y aquí me voy para acá lo voy a doblar así y ya lo corto de aquí para acá vamos a ver si con esta se ve bien así y pues aquí me voy a ir derecho ahorita corto para que vean cómo le hago esta amplitud es la que se le hizo al delantero esa misma se le hace en la espalda y lo dejé hasta esta parte nada más porque nada más hasta ahí di amplitud de aquí para abajo este también debe de dar amplitud solamente de aquí para abajo y de arriba quedar pegadito y listo ahora sí aquí nos vendríamos cortando de aquí me voy derecho así y de ahí me voy para acá así porque este ya no me importa debe de tener el mismo largo y listo ahora sí lo voy a recortar todo al ras y regreso listo ya quedó recortado ya todo el ras quedó recortado y listo miren cómo se ve de acá ahora sí nos vamos con la manga voy a doblar la tela y para recortar manga aquí vamos a cortar la manga pero les quiero explicar algo miren el centro de la manga es este este que está aquí en medio aquí después le medí hacia acá tres dos centímetros son dos centímetros a ambos lados el centro de la manga y aquí está el piquete del centro le medí dos centímetros hacia acá y dos centímetros dos centímetros a cada lado y se los trasé rectos esas mismas líneas se las pasé a la otra a esta este es el centro le saqué dos centímetros hacia cada lado y se los trasé rectos esto va a ser para la aquí la línea de siete esta línea también está bien marcada porque con esa tengo que escuadrar miren esta línea se la pasé acá porque esta se acuerdan que solamente estaba calcada y tenemos que analizar cuál es la parte de encima que es esta para no confundirnos esta y esta entonces el centro sería este este y este así pero se dan cuenta que nuestra manga quedó cortita de aquí la manga del modelo la tiene un poco más este anchita de esta parte como que la tiene más larga aquí está nuestro modelo y veo que la tiene más larga la de nosotros quedaría hasta acá arriba o sea esta le voy a bajar ahorita que la corte les voy a mostrar cómo le voy a bajar aquí unos cuatro centímetros para que quede más bonita más larga y le voy a cortar estas piezas para que se las voy a cortar sin desprender en la parte de acá si voy a hacer el fluncido en la parte de arriba debo de cortar estas sin desprender aquí abajo entonces las voy a cortar voy a traer las tijeras para cortar papel miren vamos a cortar aquí sin desprender aquí y acá y esto es lo que me va a dar el recogido para la parte de aquí arriba esto es el fluncido que vamos a tener igual le cortamos a esta listo y ya aquí tengo lista la tela para empezar a cortarla pueden hacerlo aquí mismo en el papel y aumentarle pero para ahorrar tiempo le voy a hacer directamente aquí en la tela esta tela ya la voy a agarrar del otro lado para que me quede parejito ahí está más cerquita así y voy a escuadrar aquí escuadro aquí escuadro entonces aquí la muevo tantito aquí la giro voy a caminar un poquitito para acá así así presento primero este que es el más grande y ahorita vamos a ir presentando las chiquitas este este vamos a ver cuánto le vamos a abrir aquí todavía pidió un poquito más no quiere abrir bien así vamos a medirle aquí 1.5 y voy a acomodar esta pieza aquí le ponemos 1.5 y le acomodamos la siguiente pieza le pueden dejar aquí el recogido que ustedes quieran cuando lo termine bueno cuando lo arme van a ver cuánto es si les gusta si lo dejan o le dejan menos un centímetro o le dejan un poquito más ya depende yo le calculo 1.5 en cada corte ahí está ahora aquí le vamos a bajar lo que queremos que son 4 centímetros vamos a analizarle aquí es a la al del centro se dan cuenta aquí es donde le voy a bajar 4 pero se los voy a bajar así sesgaditos así para hacerle así la curva me puedo ir a mano o me puedo ir con la regla voy a traer una regla para que sean exactamente iguales los dos porque también tengo que trabajar la otra pieza voy por la curva listo entonces aquí le vamos a miren esta curva quedó perfecta entonces aquí le vamos a poner así nada más me acuerdo que fue del 14 del 41 es que la tengo al revés lo sujeto y me volteo y aquí le coloco el 41 para hacerlo así parejito y así hacerlo en el otro nada más aquí le voy a quitar un poquito el pico sería como medio un poquito de medio centímetro así ahí quiero arriba ya tengo costura y listo entonces aquí le cortamos ya estamos ajá y voy a cortar esta aquí me voy hacia arriba para redondearlo ya eso me voy al ojo y cortamos de este lado ahí quedó miren que chulada ya quedó mucho mejor más grande ahora voy a colocar el otro para no desperdiciar la tela hacia abajo me vengo de este lado donde está el doblez de tela y voy a colocar el siguiente que sería este escuadramos con la línea del orillo este este y ya lo este giro este para que quede parejito quedó muy arriba bajo un poquito ahí quedó igual le voy a hacer exactamente lo mismo que el otro presento este le dejo uno en medio presento el que sigue uno en medio y el que sigue y ahorita regreso miren aquí para que quede igualito lo que podemos hacer es colocarlo así así de frente y marcarlo aquí abajo aquí le presento la parte de aquí abajo la parte de aquí abajo y le voy a marcar para que queden iguales listo miren ahí quedó entonces ya quedaría igual que este ya lo recorto de todo el ruedo y ya estaría en las manos ¿vale? lo recorto y regreso listo miren ya quedaron mucho mejor las mangas ya cuando recojamos esto de acá arriba ya queda va a quedar muy más cubrierta de aquí y me gustan como quedar entonces aquí están las mangas y nada más continuamos entonces nos vamos con la con la vista con la vista aquí ya tenemos este trazo pero ya se lo voy a quitar le vamos a dar un piquete en el piquete en la cintura para casarlo con mi espalda con mi delantero le damos un piquete aquí para después al colocar la vista no nos confunda y le voy a quitar el trazo aquí le voy a marcar le voy a poner una marca de que este es el revés se la voy a poner aquí abajo este es el revés porque este no se le ve quito el trazo y regreso aquí ya tengo el trazo entonces aquí es donde voy a dibujar la vista a veces se hace con la tela a veces con el trazo no pasa nada y le vamos a quitar a marcar la de 5 desde aquí de la línea original hacia adentro 5 y vamos a ir marcando 5 en todo el ruedo bueno en la espalda la podemos hacer más larga les parece para que no se salga luego se anda saliendo la vamos a dejar de 10 de aquí nos vamos a ir para acá hacia esto así esto es doblez de tela yo ya no voy a ocupar este trazo por eso lo corto si ustedes lo van a ocupar pueden calcarla y volver a ocupar el trazo pero en este caso nada más le corto porque ya no lo vuelvo a ocupar esta es mi vista de la espalda ahora vámonos con la delantera aquí le damos un piquete en cintura y le damos aquí una muesca para que sepa que es mi delantero quitamos igual le voy a poner aquí una marca de que este es mi revés al fin que este bolígrafo se borre y listo voy a quitarle el molde y regreso aquí le ya le quité los alfileres de aquí también de las pinzas para que quede planito mi trazo le voy a medir 5 centímetros igual a partir de la de esta línea sin costura y le cortamos aquí y listo tenemos las vistas delantera y espalda esta es la delantera que va doblez de tela y esta también aquí lo que voy a hacer es ponerle tricot antes porque luego esta tela es un poco flojita entonces bueno que se me puede mover le voy a poner tricot pero voy a presentar en donde va a quedar analizamos que va a quedar aquí y esta va a quedar acá entonces lo puedo recorrer la tela también lo podemos poner así boca abajo y también miren queda perfecto así o las dos van con dobles de tela la recorro bien y regreso miren aquí analizo que si me quede bien esta pieza que me quede bien esta así le dejo un poquito de espacio aquí y listo ya ya lo medí que mida lo mismo de aquí para acá lo mismo de aquí para acá recuerden siempre alinear la tela aquí le voy a cortar ya mis tijeras quieren filo y de aquí me voy para acá así le voy a poner tricot a esta pieza aquí analizo hay apenas salió esto le voy a poner tricot y lo voy a después que le ponga el tricot es cuando las voy a cortar a veces desperdiciamos un poquito más de tricot pero me quedan bien a la medida le pongo tricot lo que me voy a llevar de tarea es ponerle tricot a esto ponerle tricot y recortarlas si no pues las recorto aquí con ustedes les parece y nada más eso me llevaría de tarea y en el siguiente vídeo entonces continuaremos con la confección porque ya tendríamos todo el holand se corta directamente en la tela y ya les diré en su momento de qué tamaño va a ser entonces pues nada más del vestido no a ver solamente que veamos si me puedo llevar de tarea coser hombros y remallar los juntos nada más es lo que podríamos hacer miren aquí está este es el revés entonces este es mi derecho así lo coloco este es el derecho lo volteo los revés deben de quedar por afuera y los derechos por dentro aquí lo coloco y lo voy a coser a un centímetro recuerden que sobra lo mismo de lado y lado más o menos para que los piquitos queden afuera y al coser lo este queden bien lo voy a coser a un centímetro y lo remallo junto igual este los plancho hacia atrás o hacia adelante como sea no pasa nada y le voy a pasar una puntada 3 en todo el ruedo para que no se vaya a desbocar si porque es un escote un poquito este hondo y se me vaya a desbocar entonces le paso una costura solamente a esta este la normal la 3 y así me lo traería a la siguiente clase la siguiente el siguiente video para ya continuar para este coserlo la vista sale entonces nada más hasta aquí llegaríamos con este video este muchísimas gracias por llegar con nosotros hasta el final si te gustó el video te invito a que le des me gusta nos compartas y te suscribas a nuestro canal y así lleguemos a muchas personas y aprendan esta labor tan bonita gracias nos vemos en el siguiente video